Mira, gracias a poder tener toda la documentación en regla, como nos exigieron desde el día uno, y gracias al aporte de una de las abogadas de la ONG, que es la doctora Florencia Carol, pudimos tener los permisos desde el primer momento, habilitar las tres camionetas, la mía, la de Florencia y la de Soledad, entonces pudimos manejarnos en un principio para abastecer el refugio, que era lo más primordial, porque imagínate, al estar 40 kilómetros en el campo y tener a 300 canichones dependiendo de mí, o sea, no podía cortar el vínculo de poder trasladarme desde el campo hasta la ciudad, hasta para buscar los alimentos, para buscar la medicación y todo eso. Y después de ello, nos encontramos con la necesidad de ayudar, porque nadie podía andar en la calle, casi todas las personas han estado desvinculadas a tener los permisos de circular y todo eso, porque no sé, por X motivo, entonces como que nos pusimos al hombro un poco a ayudar en todos lados, y eso es lo que estamos haciendo, tratando de, trabajando 10 veces más lo que trabajábamos antes y ayudando en todos los ámbitos que podamos, ¿sabes? No, y la situación, mira, yo apruebo que estemos aislados, porque si no estaríamos aislados, podemos estar muertos, que es peor, y eso es lo que no tiene solución. Pero hay gente que le está pasando muy mal, hay gente que le está pasando muy mal, es desesperante, imagínate, gente que tiene 20, 30 o 10 perros en la casa y no puede salir a changuear, como se dice, o a buscar alimento. Sí, mirá, los perritos que están en la calle, a pesar del trabajo descomunal de algunas personas que han salido lo mismo a ayudarlos y a seguir dándoles de comer, mucha gente ni siquiera les ha dado de comer a los que tienen la vereda, entendés que es terrible, porque no nos cuesta, o sea, no te digo que salgas a la defensa de tu barrio, pero salir a la vereda de tu casa y poner un perrito de agua, poner un perrito de comida que hubiera ayudado mucho, hay mucha gente que ni eso hizo, pero bueno, no nos vamos a quejar ni vamos a tirar para atrás, en realidad lo que estamos haciendo es ayudando todo lo que podamos en los lugares que más podamos andar, ¿viste? Pero la situación es terrible, es terrible, es terrible para todos. Mirá, la prioridad mía siempre ha sido los discapacitados y los ancianos, que vos ya lo sabés, ya hemos tenido alguna vez una charla y te comenté, yo trabajo casi plenamente con ellos, que son los que menos posibilidades de ninguna clase tienen, ni siquiera cuando hay cuarentena, ni cuando no hay cuarentena, ¿verdad? Y ahora en este momento lo que estamos haciendo con Sole, que es con la que más andamos, andamos todo el día con la compañía de equipo, estamos ayudando a gente que tiene muchos perritos y nos tienen que darles de comer, así que estamos haciendo un poco de ayuda humanitaria también. Por ahí hemos enganchado a ayudar a algunas personas que tampoco tenían ni siquiera para comer ellos, pero con eso no viene el caso, ¿viste? El objetivo principal nuestro es ayudar a nuestros canichones.